Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes. Del cablebus más bonito, más largo de todo el país, de todo el mundo, perdón. Y solamente es el de la línea 2, porque le gana por un poquito a la línea 1. Es decir, el segundo más largo es el de la línea 1. Tenemos los cablebuses teleféricos más largos de todo el mundo. Y hemos obtenido ya el récord Guinness en este sentido, así que nos sentimos muy orgullosos. Vamos a presentar un video y después le voy a dar la palabra al secretario de Movilidad, al grupo Alfa, a Paul Aved, igual a la representación del grupo Leitner, igual de récord Guinness y finalmente la entrega del reconocimiento. Entonces Andrés, si nos ayudas al video y luego Andrés. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias jefa de gobierno por estar en este evento que es muy importante para el Sistema de Movilidad Integral de la Ciudad de México. Bueno, pues efectivamente tenemos el récord Guinness de la línea de teleférico urbano más larga del mundo. Simplemente unas características básicas. ¿A qué sigue, por favor? Como saben, el Guinness World Records es una obra de referencia que se publica anualmente con la colección de todos los récords mundiales, de un montón de cosas que tienen que ver con infraestructura, con logros humanos, con el mundo natural, etcétera. ¿A qué sigue? En el caso de la línea 2 de Cablebus es la línea de teleférico de transporte urbano más larga del mundo con 10.55 kilómetros en una sola línea. Es importante lo que digo en una sola línea porque hay sistemas de teleférico urbano que funcionan como ref y esos pueden sumar más kilómetros, pero no es una sola línea porque van en distintas direcciones, distintas capacidades, distintos trayectos. Esto es en un solo trayecto, como ya la conocen los usuarios en la Ciudad de México, la línea 2 en Iztapalapa. 10.55 kilómetros, 7 estaciones y 305 cabinas. De Constitución de 1917 a Santa Marta, la operación es silenciosa, hay una reducción de emisiones, eso también es muy importante, es una característica distinta, pero una reducción de emisiones de hasta 16.600 toneladas de CO2 por año y como saben es una reducción del tiempo de traslado de más o menos hora y cuarto a 36 minutos para todas las y los usuarios del cablebus línea 2. También, y tenemos aquí una breve comparación con otras líneas, las otras líneas que sabemos que son largas simplemente porque se conocen en el mundo, son las de Vietnam, es una que aunque también se usa como transporte turístico, se usa como transporte urbano, son 7.8 kilómetros, digamos es la que le seguiría después de la línea 1, porque como decía la jefa de gobierno, si hubiéramos hecho la certificación de Guinness, hubiéramos tenido que hacer dos seguiditas, primero para la línea 1 y ahora para la línea 2, pero sabemos por los números que la línea 1 es la segunda más larga del mundo, después también está la de Santo Domingo, que durante un tiempo fue la más larga del mundo, el Mexicable en Ecatepec, el Metrocable en Caracas y la línea azul de La Paz-Bolivia, donde ahí, como les decía, es un ejemplo donde hay una red teleférico, sin embargo, teniendo una sola línea es de 4.7 kilómetros, que es la característica de la mayoría de las líneas en La Paz-Bolivia. Entonces, pues muchas felicidades a la Ciudad de México, esa es la verdad, porque este es un récord para la Ciudad de México y por supuesto también a las empresas que participaron en su construcción para este logro. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, para nosotros como empresa mexicana es un honor enorme el haber participado en el desarrollo de este importante proyecto para la Alcaldía de Iztapalapa. Tenemos una tecnología italiana manufacturada y ensamblada por mano de obra mexicana y pues es una cuestión absolutamente de orgullo para nosotros. Estamos comprometidos con la operación continua del sistema. Traemos un movimiento promedio de 48 mil a 49 mil usuarios diarios, lo cual pues demuestra el éxito rotundo de este sistema para toda la población de la ciudad y seguiremos trabajando muy fuerte para que la transferencia de tecnología hacia el gobierno sea completa y garantizar siempre un servicio adecuado. Para nosotros somos una empresa Leitner de Italia, es un honor que estamos parte de este world record, la línea más larga con 10.55 kilómetros. y bueno, ya comento todo y es muchas gracias a la Ciudad de México. Muy buenos días a todos. En nombre de Guinness World Records estamos muy contentos de compartir este espacio con todos ustedes para darles una gran noticia. Como adjudicador oficial de Guinness World Records, mi oficio es medir, observar y verificar los miles de intentos de récord que se realizan cada año. En Guinness World Records tenemos una amplia variedad de superlativos e inspiramos a millones de personas alrededor del mundo a que reconozcan su potencial y vean el mundo de una manera diferente. Como adjudicador oficial de Guinness World Records, constantemente me siento inspirado por nuestros recordistas, por sus proyectos, por sus logros, por sus eventos y en esta ocasión en específico, el sistema de transporte público Cablebus no es la excepción. Creo que es un proyecto de gran impacto social que sin lugar a dudas va a inspirar a muchísimas personas alrededor del mundo a querer mejorar la vida de otras personas. Hoy, con gran honor, Guinness World Records certifica al sistema de transporte público Cablebus de México como poseedores del título de récord de la línea de transporte público por teleférico más larga del mundo con una medición oficial de 10.555.30 metros. ¡Felicitaciones! Ahora son officially amazing, oficialmente asombrosos. ¡Felicitaciones! 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 Iniciamos sesión de preguntas y respuestas sobre el tema con Emanuel Morales de Multimedios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Doctora, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, respecto al tema, yo quería preguntarle este reconocimiento, este récord Guinness, ¿están, pues quizá destacando que ya estén en estudios la línea 3 del Cablebus y ya quedaría totalmente descartada la línea 4? Estamos justo en estudio para determinar la inversión del próximo año. Entonces, ya haremos el anuncio ya muy pronto. Ok. Doctora, en otro tema me gustaría preguntarle, el pasado martes fueron vacunados contra COVID-19 tres menores de edad, unos gemelos de 13 años y un joven de 15 años. Vamos a dejar que acabemos con el tema del Guinness, para que no, para que terminemos el tema del Cablebus y después si quieren me quedo un momentito para poder contestarles otras preguntas. Si te parece, Manuel. Claro que sí, del tema sería todo. Continuamos con Juan Raimundo Hernández de Diario Basta. Doctora, buenos días. Me cambio a audio por cuestiones de conexión. Perfecto. Doctora, ¿para usted qué representa el hecho de que una obra que ustedes impulsaron se llevara el récord Guinness? Obviamente ustedes diseñaron el Cablebus no para llevarse un récord, pero ¿qué representaría para ustedes precisamente este tipo de reconocimientos a nivel internacional a una obra que ustedes impulsaron? Pues más que un logro personal, me parece que es un logro para la ciudad y en particular para los habitantes de Iztapalapa. Siempre lo hemos dicho, el Cablebus es una obra de movilidad para mejorar el tiempo y la comodidad de viaje de las personas que viven en las zonas altas de la ciudad para llegar a su conectividad al metro. Y es una obra de movilidad, pero también es una obra social, una obra de justicia social, porque permite que los que menos tienen tengan el mejor transporte en la Ciudad de México. Así que estamos muy orgullosos y creo que es un orgullo para todos los habitantes de la ciudad. ¿A ustedes les llegó a pasar por la mente precisamente que un proyecto de ustedes figurara a nivel mundial y que sobre todo tuviera este tipo de reconocimientos? Pues en su momento cuando diseñamos los Cablebuses, que fue una promesa que hicimos en campaña, sabíamos que iba a ser una obra muy importante, pero ya que lo diseñamos nos dimos cuenta de la magnitud y de la longitud que requería para poder suministrar un servicio adecuado. Entonces, es un logro muy importante y repito, para beneficio de los habitantes de toda la ciudad. Por la parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Última pregunta sobre el tema. Kevin Ramírez de Escuanto. Hola, buena tarde doctora, buena tarde también a todos los presentes. Preguntarle en este tipo de solicitudes para el Récord Guinness, ¿cómo se maneja este tipo de solicitudes? Doctora, ¿ustedes metieron la solicitud al comité de esta organización o el mismo Organización Récord Guinness los captó para hacer esta medición y por fin ganar este reconocimiento, doctora? Sí, le voy a pedir a Grupo Alfa que ellos fueron parte del equipo constructor. Ellos nos ayudaron a esta solicitud y si nos quiere contestar también Guinness, ¿cómo es que otorgan estos reconocimientos? La solicitud, igual como dijo la doctora, después de ver la magnitud de la obra, empezamos a revisar otros teleféricos en el mundo y nos dimos cuenta que no había ninguno con la magnitud de la línea 2. Empezamos a entablar conversaciones con Guinness, con Récord Guinness y oficialmente se entabló todo esto hace dos meses, empezamos con todos los estudios. Entonces, es un trabajo que lleva algún tiempo hasta que por fin el adjudicador viene a revisar la línea, que ahorita les doy la palabra, pero fue contacto desde luego con la autorización de las autoridades para poder solicitar el récord. Y no sé si nos quiera comentar algo más. Efectivamente, como bien lo mencionaban, en Guinness World Records tenemos más de mil solicitudes a la semana para abatir récords a nivel mundial. Una de estas solicitudes fue por parte justamente del sistema de transporte público Cablebus. Se les hizo llegar una serie de lineamientos bastante estrictos para que justamente todos a nivel mundial tengan la misma posibilidad de batir este récord. Se tomó en cuenta, como ya lo vimos anteriormente, varios sistemas de transporte público por teleférico y nosotros oficializamos este intento el día 8 y justamente se hizo a través de mediciones, a través de estaciones Leica y de un GPS que fue midiendo toda la ruta. Gracias. Doctora, ¿qué otros transportes puedan meter solicitud para este reconocimiento de la Ciudad de México, futuros transportes, el proyecto elevado, la línea cero del Metrobús? ¿Algo que te han contemplado próximamente para seguir buscando más reconocimientos? Bueno, hay otro tipo de reconocimientos que ha obtenido la ciudad en distintos temas. Este mismo año queremos convertirnos en la ciudad número uno con más conexiones a Wi-Fi gratuitos de todo el mundo. Hoy somos el número dos, pero queremos llegar este mismo año a ser la número uno. y también pues tenemos obras públicas únicas en el mundo, como será el trolebus elevado y quizá en algún momento habría que verlo, si seremos la ciudad con más trolebuses también modernos en su momento en la ciudad. Pero es parte de este proyecto de movilidad integrada sustentable que busca reducir sus impactos al medio ambiente y representar una mejora en la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad. Perfecto. Muchas gracias al momento. Gracias. Concluimos con las preguntas sobre el tema. En un momento continuamos. Muchas gracias. Continuamos con Emanuel Morales de Multimedios. Emanuel, tu micro. Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenas tardes, doctora. Sí, Emanuel. Sí, quería preguntarles, el pasado martes fueron vacunados tres jóvenes aquí en la Ciudad de México, unos gemelos de 13 años y un joven de 15. Si nos podría ofrecer un poquito más de detalles sobre estos casos y si ya se está pensando en aplicar las dosis a los jóvenes de la capital o tendrían que solicitar un amparo como en estos casos, porque incluso ya se está replicando en otras entidades del país. Sí, bueno, cuando hay una resolución de un juez, pues hay que cumplirla, pero el Plan Nacional de Vacunación lo que está planteando es llegar a todos los adultos, adultas de 18 y más años. Es el objetivo por lo pronto y no se tiene contemplado vacunar a menores de 18 años. Desde la Comisión Científica, o bueno, desde los expertos científicos de la Ciudad de México han dadole un consejo al Gobierno de México para aplicar las dosis a los menores o… Eso tiene que ver con Secretaría de Salud, es decir, es un tema de análisis que se han hecho en todo el mundo y me parece a mí que está bien que primero se vacunen todos los adultos de 18 y más, donde se ha encontrado mayor vulnerabilidad, pues es precisamente en las personas mayores de 60 años. Pero ya los detalles de la ciencia que tiene que ver con esto y los impactos de la pandemia en menores de 18 años, pues yo prefiero que lo contesten los especialistas. Perfecto. En otro tema, doctora, ¿qué opina de que los alcaldes de oposición piden que se detenga el periodo extraordinario en el Congreso? Porque dicen que los limita o les quita facultades y son temas que se van a ver que les va a afectar. No, nunca pretenderemos quitarle facultades a las alcaldías de la Ciudad de México. Hay varias leyes que regulan y pues está en manos del Congreso la cantidad de leyes o el número de leyes que entrarán o de propuestas legislativas que entrarán en este periodo extraordinario. Pero de ninguna manera es quitarles atribuciones a las alcaldías. Y de este periodo extraordinario, usted personalmente, jefe de gobierno, ¿qué temas le interesan? Hay varios temas que están planteados. Obviamente, por ejemplo, está la ley de publicidad exterior, aunque entiendo que está también en discusión por algunos temas. Y distintas leyes, si quieren, ahora les damos todo el número de propuestas legislativas que entregamos al Congreso y que estamos interesados que se desarrolle. Una muy, muy importante para nosotros es la ley orgánica para que el sistema penitenciario pase a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Doctora, permítame, rápido preguntarle, en este evento que acaba de tener previo a la conferencia de prensa, ¿se tuvo un primer acercamiento con las alcaldesas de oposición de aquí de la Ciudad de México? No, en particular no. No sé si estaban en el evento o no. Pero ya tenemos una agenda a partir del 2 y 3. El día 2 y 3 de septiembre voy a estar recibiendo, junto con el secretario de Gobierno, uno por uno a cada uno de los alcaldes y alcaldesas electas de la ciudad. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Siguiente pregunta, Kevin Ramírez de Escuanto. Buena, nuevamente, buenas tardes, doctora. Bueno, quería preguntarles igualmente en otro tema. Para el regreso a clases presenciales del próximo 30 de agosto, su gobierno ya presentó los protocolos correspondientes y los operativos para ellos, doctora. Pero no sé si nos puede comentar algo sobre el programa de alimentos escolares para este ciclo escolar. Había dicho anteriormente que es un programa plan de alimentación, pero que se podría en marcha como tal o retomarlo cuando se reinicen las clases presenciales. En este tiempo que ya prevén que regresen cierta cantidad de niños a las aulas. Si les puede comentar qué avances hay al respecto, por favor. Sí, si quieren un momento les digo la cantidad de cocinas que se han construido con los recursos del gobierno de la ciudad para llegar a atender a todas las escuelas con alimentos calientes, particularmente de las zonas más pobres de la Ciudad de México. Recuerden que es un programa en donde tiene que haber organización de padres y madres de familia. Entonces, al principio se entra con el mismo esquema de alimento frío y ya para los alimentos calientes ya empieza el proceso de organización entre padres y madres de familia para poderlo llevar a cabo. Ahí le pido a la directora del DIF para que pueda contestarte directamente, Kevin, cuál es el avance y a todos les mandamos ya una nota en un ratito. Desde su punto de vista, doctora, es posible que ya el programa de alimentos calientes quede para este año en este ciclo escolar, porque habían comentado que para 2021 habría más de 300 cocinas prototipo ya construidas. Entonces, desde su punto de conocimiento, este año quedarán ya por fin los alimentos calientes, independiente de los fríos. Sí, les damos los datos en un rato, no los tengo en la mente en este momento, pero el objetivo, pues existen ya las escuelas de tiempo completo, que tienen una parte de alimentos calientes y nosotros estaríamos atendiendo a las escuelas de tiempo ampliado para que puedan tener alimentos calientes en coordinación con la organización de padres y madres de familia. Muchas gracias, doctora. Y bueno, en otro tema rapidísimo, igualmente, nos había comentado igualmente hace un par de meses que todavía la sección de las taquillas del metro no estaban abiertas al 100% en algunos turnos por la afluencia, que estaba al 50% en el transporte. Ahora que se regresan las clases presenciales, prevén que todas las taquillas estén de regreso, luego los turnos hasta la noche, que presenciamos que luego no hay, las máquinas de recarga de tarjetas también, si nos puede comentar algo para este regreso a clases. Sí, sé que hay un trabajo ahí muy importante del director del metro y si gustan también les damos la información de para el lunes cuántas taquillas ya con la atención personalizada van a estar abiertas en las estaciones. Muy bien, sería todo, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes al secretario y a todos. Última pregunta, Alma Paola Wong, de Milenio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, jefa de gobierno. Buenas tardes a todos. Yo quiero preguntarle en el tema del regreso a clases. Hay varios temas. Uno, ayer la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación volvió a dar los resultados de una encuesta que realizó esta semana, la semana pasada, en la cual insiste que, bueno, pues los padres de familia manifiestan que no hay condiciones para regresar de manera presencial. Ellos dicen que no es que no vayan a iniciar el ciclo escolar, sino que lo harán a distancia. De igual manera, pues rechazan que las escuelas estén al 99% de condiciones, el 99% esté en condiciones para regresar e invitan a las autoridades a que se acerquen con ellos porque dicen que no ha habido un diálogo ni por parte de la Autoridad Educativa Federal ni por parte del gobierno capitalino. ¿Cómo ve esta situación en torno a la Coordinadora en la Ciudad de México? Porque, bueno, sabemos que tiene mayor presencia aquí en la capital del país que en algunos otros estados. Sí, el diálogo con la Coordinadora lo lleva la Autoridad Educativa Federal. Por supuesto que podemos abrir mesas de trabajo con ellos, pero el objetivo y además quién es realmente el interlocutor, pues es quien es la autoridad educativa. Y sabemos que el doctor Luis Humberto, pues ha estado en diálogo con el CENTE, con la CENTE y con todos los maestros o maestras de la Ciudad de México. Ahí ha habido un diálogo abierto, tendrán ellos una posición, pero nosotros sabemos que la gran mayoría, inclusive la información que tenemos, es que la gran mayoría de los consejos técnicos de las escuelas tomó la decisión de ya regresar a clases. Y como ha dicho el presidente, es un tema voluntario, pero nosotros estamos convencidos que el regreso presencial es fundamental para la salud integral de los niños y las niñas y por el derecho a la educación. Muy bien. También, doctora, quiero preguntarle, la Organización Panamericana de la Salud lo dijo ayer, es necesario regresar, claro, pero hacerlo de manera escalonada y previendo ciertas consideraciones de salud. Ustedes anunciaron esta semana que el regreso va a ser de manera generalizada. Sé que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México tiene mucha mano en determinar cómo es que se va a regresar, pero usted, como autoridad de la Ciudad de México, como jefa de gobierno, no planteó esta posibilidad de que también se considere el escalonamiento debido a que todavía no se ha terminado esta tercera ola y permanece esta incertidumbre entre los padres de familia. ¿Por qué tomar esa determinación de regresar de manera general y no considerar lo que ya también se había planteado anteriormente, que fuese de manera escalonada y con mayor consideración en cuanto a los aforos? Son tres temas, creo yo. La primera es que hay que recordar que la educación pública básica en la Ciudad de México sigue en manos de la Secretaría de Educación Pública y nosotros somos coadyuvantes. Segundo, las 32 entidades o las 31 estados y la Ciudad de México, los gobernadores, gobernadoras, estuvimos jefes de gobierno, estuvimos de acuerdo en el regreso a clases en esta fecha. Hasta donde tengo entendido, no hay ninguna entidad que no haya acordado esto. Lo tercero, que es muy importante, es que se está permitiendo que aquellos padres o madres de familia que no estén convencidos, pues de manera voluntaria puedan decidir que no llevan a sus hijos e hijas a clases. Y la cuarta es que somos la entidad número uno en vacunación de toda la República. Estamos en cerca del 93 por ciento de todos los adultos de 18 años y más que ya se vacunaron y alrededor del 50 por ciento que se vacunaron ya con su esquema completo. Siguen bajando las hospitalizaciones en la ciudad y creemos que esta baja en las hospitalizaciones, pues tiene que ver justamente con este nivel de vacunación que ha habido ya en la Ciudad de México. Y por otro lado, somos de los pocos países del mundo en donde los niños y las niñas no han regresado a clases. Y el no regresar a clases también tiene impactos negativos, como lo ha dicho la UNICEF y muchas entidades internacionales y nacionales sobre los niños y las niñas. Entonces, creemos que es factible regresar y es responsabilidad de todos, de los maestros, maestras, de nosotros, de los niños, de los padres de familia, de poder hacerlo con sana distancia y todas las medidas adecuadas. Pero es fundamental regresar a clases. Bueno, yo quiero preguntarle también en este sentido ahorita que mencionaba, la UNESCO también ha mencionado que es urgente, sí, el regreso a clases, pero de igual manera planearlo de manera escalonada, perdón que insista en este tema, pero es algo que no plantearon, por ejemplo, en esta semana, en la presentación, sobre cómo es que se va a permitir, cómo es que se van a mantener los aforos, la distancia, cómo es que se va a asegurar la distancia entre los cupitres, considerando que, bueno, pues muchas escuelas no tienen el suficiente espacio para garantizar esta distancia. En los niños y las niñas de nuestra ciudad, los hemos visto, están en plazas comerciales, en centros comerciales, en muchos lugares públicos. No creemos que la escuela sea un lugar riesgoso en este sentido. Y todos los estudios indican que, pues, obviamente vamos a seguir atentos con la evolución de la pandemia en la ciudad, igual que lo hacen todas las entidades de la República. Pero es importante el regreso a clases. Entonces, creemos que estamos en condiciones de un regreso presencial y siempre hay que estar atentos para cualquier problema en el incremento, si es que se llega a dar con la vigilancia epidemiológica adecuada. Pero es fundamental el regreso a clases. Muy bien. Y ya por último, sobre este tema, pues, ¿tiene planeada alguna actividad en particular para el lunes? No sé si vaya a asistir a alguna escuela o cómo es que va a estar pendiente de este regreso a clases. Es probable, vamos a ver, hay algunas otras actividades planteadas para el lunes, ya se las vamos a informar, también muy, muy importantes para la ciudad. Entonces, ya les estaremos informando y voy a estar, eso sí, pues, muy atenta a lo que ocurre en la ciudad el día lunes. Ya escucharon ayer el secretario de Seguridad Ciudadana. Hay un operativo muy importante para la vialidad, la movilidad, los sistemas de transporte también van a estar muy atentos para que este regreso, que va a tener sus impactos también en la movilidad y en otras actividades de la ciudad, pues, que estemos atentos y ayudando a la población en lo que se requiera. Muy bien. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Salud. Gracias al gobierno. Buen día. Buen día. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias.